Gracias por acompañarnos en un espacio más de a fondo, un espacio de la televisión universitaria. Hoy trataremos un tema muy importante para el país, es el informe de desarrollo humano de Honduras 2011 que elaboró el programa de las Naciones Unidas y tenemos un invitado especial, un intelectual hondureño muy reconocido, ha sido excatedrático de la máxima casa de estudios, es consultor del sistema de Naciones Unidas y también es coordinador de este informe de desarrollo humano que se presentó recientemente por parte de las Naciones Unidas a las autoridades hondureñas, me refiero al licenciado Mario Pozas. Mario, gracias por acompañarnos, bienvenido Mario a este espacio, es un gusto tenerte con nosotros Mario, sabemos de tu trabajo, de tu experiencia, de tu intelectualidad. Mario, tú como coordinador de este trabajo, gustaría que nos explicaras a lo su modo, ¿en qué consiste este índice? ¿Cómo ustedes midieron este índice de inequidad en el aspecto económico y que ubica a Honduras en el tercer país después de Haití y Colombia? Bueno, el informe de desarrollo humano tiene un tema y en la parte final del informe siempre están los índices especiales que el PNUD ha diseñado. El informe de 2011 está dedicado al tema de la inequidad. En el ámbito de la economía y en el ámbito de la sociología hablamos de desigualdad, pero en el ámbito de la ética del desarrollo, en el ámbito de la filosofía moral y política hablamos de inequidad, porque el concepto de inequidad tiene una carga valorativa, una carga normativa. Hablamos de inequidad o designamos como inequitativas aquellas desigualdades que consideramos injustas, innecesarias y socialmente inevitables. ¿Y por qué consideramos estas desigualdades injustas, innecesarias, socialmente inevitables? Porque estas desigualdades dependen de circunstancias que están fuera del control de las personas. ¿Cuáles son estas circunstancias? El origen social, el género, la etnia y el ámbito geográfico. Pues en términos más sencillos, uno no escoge en qué hogar van a ser. Uno no escoge si el hogar va a ser rico o va a ser pobre. Uno no escoge si va a ser en el área rural o en el área urbana. Uno no escoge si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y finalmente uno no escoge si va a ser muy blanco o muy cafecito. Entonces, estos son imponderables. En este aspecto, la vida es como una lotería. Naturalmente que estas inequidades se pueden corregir. Y el mensaje fundamental en este informe es que el futuro del país depende mucho de la capacidad del Estado y la sociedad de reducir las brechas de inequidad que existen. Pensamos que el Estado tiene la responsabilidad fundamental, porque para usar una palabra célebre de un economista, el Estado tiene la responsabilidad de, la palabra es, hacer que el campo sea, nivelar el campo. O sea, porque si uno empieza en un hogar rico, tiene muchas ventajas que no tiene un pobre. Entonces el Estado tiene que nivelar el campo compensando las inequidades que experimentan los que están en desventaja social. O sea, que uno de los papeles que justifica el Estado es tratar de nivelar el campo para los que estén en desventaja social, puedan tener oportunidades más o menos semecantes a los que otros. Porque es muy sencillo en el ámbito de la educación. Cualquiera lo puede entender. Si uno viene de una familia pobre, los padres no le pueden ayudar con las tareas. Generalmente son analfabetos, tienen trabajo muy duro, se están cansados. En todo, o en el extremo de los casos, estamos hablando de una madre soltera que es casi analfabeta o que tiene bajo nivel de instrucción escolar. En cambio, en un hogar de clase media o de altos ingresos, los padres ayudan enormemente con las tareas a los niños. Además, los padres actúan como un modelo de referencia hasta dónde llegar. Si mi padre es médico, lo menos que mi padre quiere que sea el médico como él, pero quiere que vaya mucho más allá. Esto genera un conjunto de ventajas sociales para unos, desventajas sociales para otros que el Estado tiene que tratar de nivelar. Mario, con respecto a este índice que hablábamos, ¿cómo ustedes miden estos índices? En el caso de Honduras, en el informe, revela que la inequidad económica está en 0.58. Sí. ¿Cómo explicar ese índice? Bueno, nuestro informe da una mirada al tema de la inequidad a partir de varias dimensiones. Una de estas dimensiones es la dimensión económica, otra es la dimensión social, otra es la dimensión política, otra dimensión es la dimensión territorial y el acceso a justicia. Entonces, en el ámbito de la inequidad económica es donde está esta discusión. La discusión es que los economistas miden lo que ellos llaman la desigualdad económica a través de un coeficiente que se llama el coeficiente Gini, que fue desarrollado por un economista italiano llamado Corrado Gini. Entonces, el coeficiente Gini lo que mide es la desigual distribución de los ingresos. En nuestro lenguaje, la inequidad en la distribución de los ingresos. Entonces, en términos de inequidad en la distribución de los ingresos, Honduras es uno de los países más inequitativos de América Latina. Ocupa el tercer lugar, medalla de bronce, en América Latina. Después de Haití y Colombia. Después de Colombia. Entonces, el coeficiente Gini, entre más alto es el coeficiente, entre más cerca está de uno, más desigualdad social. Entonces, si Honduras tiene esto, usted puede poner en el otro extremo Uruguay, que es uno de los menos, de los más equitativos de América Latina. Entonces, hay una diferencia, una brecha grande entre el valor del índice, perdón, el coeficiente de Gini en Honduras, el coeficiente Gini en Haití y el coeficiente de Gini en esos países. También otro país que, digamos, Brasil, estuvo en los primeros lugares en desigualdad o inequidad. Y en los últimos años Brasil hizo medidas que la colocara un poco más abajo en la escala. Digamos, Venezuela ha realizado un tipo de política social que ha hecho que el índice de inequidad o el índice se vuelva a bajar. ¿Igual que Costa Rica? Costa Rica. Costa Rica está subiendo ligeramente, pero no es lo mismo subir cuando uno ha estado relativamente bajo que subir cuando uno ha estado relativamente alto. Mario, el impacto de este índice de esta inequidad económica también repercute, como hablábamos, en todo ese ámbito social, educativo, político. Pero para, digamos, para afianzar el concepto de inequidad en la distribución de ingresos, hay una medida que utilizamos en estadística y en economía que se llaman los desiles de ingresos. O sea, dividimos los ingresos en 10 porciones. Lo sorprendente en un país como Honduras, donde la pobreza es muy extendida, es que menos del 1%, el 10% más pobre controla menos del 1% el ingreso nacional. En cambio, el 10% acomodado controla el 40.6% el ingreso nacional. O sea, puesto en lenguaje que todo el mundo entiende, unos poquitos tienen un montón y un montón tienen pocos. Esto es cuestionable desde el punto de vista ético, porque en el lenguaje de las grandes religiones, de los grandes filósofos y del PNUD, es inequitativo que unos tengan demasiadas oportunidades y otros tengan poco. Pero desde el punto de vista que nosotros llamamos instrumental, de sus consecuencias, la inequidad produce un tremendo daño que nosotros estamos viviendo en carne propia. La inequidad desperdicia el principal potencial de un país, que es su gente. La inequidad... Está maleducada, Mario, maleducada, con escasez de salud, no acceso al mercado rural. Para ponerlo más sencillo, la inequidad genera un círculo vicioso, que tiene en la base lo que nosotros llamamos el triángulo del desarrollo humano. El triángulo del desarrollo humano es salud, educación e ingresos. A partir de estos tres construimos índices, con estos índices se mide el desarrollo humano en los países que se compara. Entonces, el argumento es el siguiente. Inequidades en educación generan inequidades en ingresos. Al mismo tiempo, inequidades en ingresos generan inequidades en educación. Es decir, si uno tiene suficientes recursos, en un país como el nuestro, dado los problemas que tenemos, manda a sus hijos e hijas a la escuela privada. Correcto. Y si uno... Esto va acumulando. Si el padre tiene recursos, tiene alto nivel educativo, puede enviar a sus hijos a escuelas privadas. Además, su hijo no va a permitir, casi por ninguna circunstancia, que su hijo tenga una educación menor que la que él tiene. Los padres tienen la tendencia, sean ricos o pobres, de financiar la educación de sus hijos porque están convencidos que la educación es importante y entre más educación tiene su hijo o hija, mejor le va. Pero también el informe habla de que, a pesar de que tengas una buena educación, pero si no tienes contactos políticos o contactos familiares, tampoco puedes tener acceso a un buen empleo y bien pagado. Bueno, este es el otro tema. O sea, puede resultar terrible que yo diga, Honduras no tiene un serio problema de subempleo. Cuando uno, eso se llama en la categoría economista, empleo abierto. Si uno ve la lista de empleo en América Latina, uno se sorprenderá que el porcentaje de desempleo en Honduras es sumamente bajo comparado con otros países de América Latina. Porque el problema nuestro no es el empleo, el problema es el subempleo, que uno tiene empleo donde gana muy poco, va a ser pobre toda la vida. Eso alcanza más allá del 30. Pero para las personas educadas hay un problema real de desempleo abierto. O sea, uno puede salir de la universidad hoy día, tiene buena educación, bueno, una educación, tiene un título que acredita que tiene una educación. Superior. Pero, superior, claro, pero para conseguir un empleo, cuando consultamos a la gente qué es lo clave, dijeron, en primer lugar tener educación, pero después tener contactos políticos y familiares. O sea, hoy día, la sociedad hondureña, el Estado hondureño, la empresa privada, no está creando suficientes puestos de trabajo para personas educadas. Entonces tenemos este desempleo de personas educadas abierto y tenemos el subempleo de las personas que tienen poca educación. Porque si yo tengo educación universitaria, no voy a ir a agarrar un balde de aguacates a colocarme en el mercado. Yo estoy pensando en un empleo, una oficina, que por lo menos tendrá aire acondicionado y que yo me vaya a ganar ahí. Claro que si yo tengo educación, yo ganaré más. El día que tengo un empleo, ganaré más que el que no tiene educación. O sea, la educación sigue siendo clave en el mundo del trabajo. Pero uno tiene que darse cuenta que, como decimos en filosofía y en ética, la educación es un fin en sí mismo. Ser educado es una cosa buena. Si yo tengo educación, yo puedo disfrutar de la alta cultura, de las cosas hermosas que los seres humanos han creado a lo largo de los siglos. Puedo leer cosas un poco más complejas, puedo tener acceso a la buena música, que normalmente no les gusta a los que tienen menos educación. Puedo encantarme con la música de cámara, ponerme en contacto con los grandes maestros de otra época. Entonces, eso beneficia más la educación. Pero la educación también es importante para la salud. Si mi educación es pertinente, lo menos que yo pido de la educación es que me enseñe cómo comer bien. Entonces, la educación es pertinente, es importante para el mantenimiento de la salud. Algunos países, estados en los Estados Unidos, donde hay un serio problema de obesidad, han introducido una clase de conservación de la salud en el currículum. Y, por otro lado, la educación es clave para la formación de la ciudadanía. O sea, el espíritu cívico, la responsabilidad personal, social, eso se forja a través de la educación. Entonces, la educación es clave. La educación, digamos, si tengo una educación adecuada, puedo mejorar mi productividad. O sea, una vez que escribo con computadora y conozco paquetes de la computación, puedo hacer las cosas más rápido y mejor que alguien pobre que no tiene un aparato como ese. Entonces, naturalmente, si yo tengo mayor productividad, normalmente tengo un ingreso más alto. En un país como el nuestro, las personas educadas trabajan sobre todo en el sector terciario, en el sector de los servicios, y ahí los salarios son relativamente altos. En cambio, una persona con baja educación trabaja en el sector agrícola, con tecnología tradicional, en condiciones de baja productividad y será pobre de por vida él y, desgraciadamente, su familia, porque estamos hoy día hablando de una transmisión intergeneracional de la pobreza. Mario, con el aspecto de la salud también, esto tiene un gran impacto también. Esta inequidad, la falta de acceso a servicios de calidad de salud, a fármacos, a medicinas, a una atención realmente de calidad. Tenemos un sistema de salud muy cementado. Si usted tiene plata, usted puede pagar servicios privados y obtener una buena salud. Si usted no tiene plata, tiene que ir a los hospitales públicos que, desgraciadamente, han tenido un déficit crónico de medicina. Además, si usted vive en el área rural, usted tiene acceso a servicios básicos de muy mala calidad. Además, normalmente la escuela no ha sido capaz de dotar a la persona que vive en el campo una cultura mínima para mantener las condiciones de higiene. Entonces, usted puede ver una mujer del área rural, a los 35 años, se ve extraordinariamente envejecida. Una mujer del área urbana, que tiene más acceso a mejores servicios, a mejores condiciones de salud, a mejor agua, etc. A los 35 años, está en la vitalidad de su vida. Porque nuestro informe muestra que una de las grandes desventuras de un país como el nuestro es nacer en el área rural. ¿En el campo? Claro. En el área rural, los servicios son pocos. Pocos. Entonces, mucha gente, a veces uno no acaba de entender por qué alguien del área rural se migra a la ciudad. Pero desde su propia percepción, ese gran sacrificio es un gran avance. Porque en la ciudad tendrá acceso a servicios que en el campo nunca tendrá. Incluso, igual que el migrante, él está dispuesto a sacrificar su vida por su generación. Porque si uno ya se traslada a la ciudad y no tiene un buen empleo, pero sus hijos se educan, y si eventualmente los profesores les estimulan para mostrar que son talentosos, su hijo puede llegar mucho más allá en el área urbana que es lo que pudo haber llegado en el área rural. Entonces, desde posiciones de clase media, a veces es difícil comprender por qué la gente hace esos sacrificios. Es muy sencillo si uno se pone en los zapatos de ellos. Los sacrificios, lo único que pueden hacer para garantizar a su descendencia una situación mejor. Mario, pero la pobreza, ¿cómo combatirla con estos niveles de inequidad? Bueno, nuestro informe trata de mostrar que en países que son muy inequitativos, la pobreza se reduce con mucha dificultad. Claro. Porque puede haber crecimiento económico, pero el crecimiento económico se distribuye, o los beneficios del crecimiento económico se distribuyen en una minoría. En ese 10% que usted dijo. Que no llegan a la gran mayoría. Entonces, si el Estado, que es el que está llamado a corregir esto, tiene que generar lo que llamamos medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, yo nunca he visto en la Universidad de Honduras a un jovencito lenca, pequeño, bajito. Seguramente nunca llegará si no hay una medida de discriminación positiva que le garantiza a este niño desde que está en primaria que el Estado le garantiza el acceso seguro a secundaria para que pueda optar a la universidad. Si uno no cruza secundaria, no puede venir a la universidad. Entonces, nuestro informe plantea que uno de los grandes desafíos que tiene el país es garantizar educación secundaria universal. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Criando colegios en todos lados o no? De esa manera nunca llegaremos. Hay que seguir el camino que ya se siguió en la educación preescolar. Utilizar mecanismos no convencionales de acceso a la educación. Por ejemplo, hay algunos programas muy interesantes en Honduras, algunos que han sido traídos de otras partes, que le permiten a una persona obtener educación secundaria en su propia localidad a través de un tutor, utilizando materiales que son elaborados. Este tipo de opciones debe ser ampliado para que casi todos los hondureños, hombres y mujeres, tengan acceso a la educación. Porque con el paso del tiempo, la educación experimenta un fenómeno de desvalorización. Por ejemplo, hace algunos años bastaba haber terminado sexto grado para trabajar en una oficina y manejar la bicicleta y esas cosas. Hoy día le piden ciclo común y eventualmente le van a pedir educación secundaria. Los estudios comparativos en América Latina muestran que si uno no tiene educación secundaria, no tiene posibilidad de salir de la pobreza y de mantenerse fuera de ella. Bueno, también hablando de nosotros, por eso también esto incluye otros ámbitos también, cómo estimular a una población en el caso nuestro, por ejemplo, con estos niveles de corrupción. Creo que también lo revela el informe, que también esta inequidad ahorría también a muchos hondureños, a muchos sectores también, a caer en esta cara de la corrupción que nos tiene realmente como estamos. Bueno, hay que darse cuenta que el acceso a la corrupción es una cosa diferencial. Normalmente la corrupción en un país como el nuestro tiene mucho que ver con el acceso a los fondos del Estado, a la venta de influencia y seguramente los pobres no tienen ese tipo de acceso. Uno podrá decir, bueno, que algún pobre se roba un poco de papel de la oficina para que su hijo tenga que escribir. Pero eso no tiene nada que ver con el que destruye el bosque, no tiene nada que ver con el que vende influencia a sectores privados, con los que corrompen a otras personas, digamos, no tiene sentido. Es obvio que a veces los más pobres se llevan un poco de papel para su casa, pero es para que su hijo tenga que escribir. Pero robar unas hojas de papel no tiene nada que ver con hacer contratos amañados, hacer licitaciones que no son muy claras. Digamos, creo que aunque uno podría decir que la corrupción es un problema generalizado, uno tendría que matizar porque si no podría estar diciendo una cosa verdaderamente desproporcionada. Nuestro informe también está muy preocupado planteando de que los problemas hacia el futuro de Honduras se resuelven con educación. Personalmente, el informe plantea que el problema de la educación no se resuelve exigiendo lo que exigía la ley orgánica de 1966, 200 días al año. El problema de la educación no es este. El problema de la educación es la calidad de los aprendizajes que están obteniendo los estudiantes. Ese tema no está en el debate, que es el tema central. Entonces, ¿cuál es el espacio privilegiado para el mejoramiento de los aprendizajes? El espacio privilegiado es el aula. Entonces, la calidad de los aprendizajes tiene mucho que ver con lo que el maestro hace cotidianamente en el aula. Uno tiene que darse cuenta que en el siglo XXI, en lo que llamamos la sociedad del conocimiento y la información, el problema no es el acceso a la información. O sea, hoy día uno tiene información en cantidades inimaginables en el pasado. A través del Internet, yo puedo tener toda la información que yo deseo, si tengo claridad cómo preguntarle al Internet y si tengo paciencia para revisar todos los artículos que el Internet me ofrece. Entonces, lo que yo necesito es habilidades para manejar la información. He escuchado a algunos profesores que le prohíben a sus alumnos y alumnas que vayan al Internet. ¿Y por qué le prohíben? Porque nunca le enseñaron al estudiante cómo se usa el Internet. Si usted manda al estudiante al Internet sin instrucción, el estudiante va a encontrar un artículo que responde a las preguntas que le dio el profesor y en su inteligencia el estudiante bajará el artículo, lo mandará a encuadernar y se lo llevará al profesor. Eso es un mal uso del Internet. El profesor tendría que enseñarle al Internet cuando tiene que ver con las tareas. Por ejemplo, si yo le pregunto al estudiante, vaya, averígueme, ¿qué es democracia? ¿Cuáles son los conceptos de democracia y qué? Todo el estudiante le pregunta al Internet, ¿cuáles son los conceptos de democracia y qué? Entonces, le va a dar un montón de artículos. Una vez que él los tiene, él tiene que usar su grafito para tratar de distinguir cuáles son las distintas definiciones de la democracia. Entonces, él tendrá que consultar 10 o 15 artículos, bajará las definiciones de democracia y una vez que tiene las definiciones de la democracia tendrá que ser uso de una herramienta del trabajo intelectual que es comparar, ver qué tienen de común y qué tienen de diferente y al final, a partir de lo común y lo diferente, él construye su propia definición de democracia. Mario, si hablamos de un país más equitativo, ¿por qué quiero retomar de nuevo el tema de corrupción? El informe habla de que también si hay mejor equidad, si hay mejor distribución de riqueza, si hay mejor educación, si hay mejor salud, la gente va a tener mejores valores éticos, mejores valores... Perfectamente, o sea... Y se combate este fenómeno que nos ha golpeado, mira lo que pasó con la Cuenta del Milenio, por ejemplo. Claro, esta es la solución para muchos problemas. Reducir inequidad, ampliar las oportunidades puede resolver algunos de los grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, hicimos una encuesta de 3.933 en todo el país. Las encuestas que se hacen normalmente son de 1.200 y nunca van a Islas de la Bahía o a La Mosquita. La nuestra, hecha por el INE, va a todos esos lugares. Entonces, le preguntamos a la gente cuál es su percepción del sistema de justicia. El 93% de la gente dijo que los juzgados y todo el aparato de justicia no es confiable. Así es. Entonces, ¿y por qué no es confiable? Porque la gente percibe que hay corrupción. Entonces, si hay corrupción, la gente se desencanta del sistema de justicia. Correcto. Si a la gente finalmente absorbe la idea que los políticos son corruptos, entonces la gente tiene desconfianza hacia el sistema, digamos al Congreso Nacional o hacia el Poder Ejecutivo. Si a la gente se le dice que la policía está involucrada en actividades delictivas, inmediatamente aumenta la desconfianza en la policía. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país? Que nadie cree en nada. Nadie cree en nada. Este es un país donde todo el mundo está convencido y lo dice cualquiera. O sea, no hay que ser sociólogo, ni marxista, ni comunista para decir que una minoría abusa del poder. Porque a la vista de la mayor parte de la gente esto ocurre. ¿Y la que manipula esta inequidad también política? Claro. Entonces, también, ¿verdad? Y la justicia. O sea, el problema es que para avanzar un país tiene que hacer acuerdos. Y estos acuerdos exigen sacrificios de parte de la población y exigen compromiso legítimo de quienes están asumiendo el compromiso. Pero la gente ya no quiere creer en pactos, lo que es una tragedia, porque bajo la democracia nada se puede hacer si no hay compromisos y pactos. ¿Quién manipula la justicia, Mario? Yo no podría decirle... O sea, la percepción de la gente es que... ¿Según este informe? No. Nosotros no estamos entrando en el tema justicia. Lo que estamos entrando es el tema de acceso a justicia. Entonces, si yo soy pobre... No hay acceso a justicia en el país. No, porque si yo soy pobre... Yo no puedo tener acceso a la justicia si yo no tengo... Puedo pagar un abogado. Así es. Entonces, si yo no puedo pagar un abogado y soy pobre, no tengo acceso a justicia. Correcto. El Estado trata de remediar esta situación a través de, por ejemplo, defensores públicos ampliando la cobertura de los juzgados. Consultores jurídicos, etc. Pero usted se da cuenta que en el área rural no hay. Como la universidad hizo consultores jurídicos. Fue con un extraordinario papel en los últimos 30, 40 años. Porque permite a los sectores pobres acceder a la justicia. Pero cuando uno observa lo que ocurre en la universidad, uno se da cuenta que la mayor parte de gente que viene a usar el consultorio jurídico son de clase media. No son los más pobres. Porque hay que saber dónde está el consultorio jurídico y saber... requiere tener gente que ha hecho uso de esos servicios. Entonces, lo que uno observa es que el que ha hecho uso le cuenta a otro y ese otro viene. Pero en el área rural usted no tiene acceso a ninguna forma de justicia. ¿Y la justicia tardía no es justicia? No, simplemente no existe. O sea, si usted entra en el área rural y no puede pagar para venir a un centro urbano, usted no tiene acceso a justicia. Los nicaragüenses enfrentaron este problema con lo que se llaman los facilitadores rurales. Una persona en el área rural que actúa como intermediario entre la persona que desea acceso a la justicia y el juez. Entonces, algo de esto necesitamos en el país. Tenemos ahora este sistema de justicia móvil, pero eso solo está en ciertas ciudades del área urbana. Es un tremendo desafío para compensar las enormes desigualdades o inequidades en nuestro lenguaje que resultan de habitar en el área rural. El otro tema que es clave para nosotros es cómo la gente tiene acceso a los puestos de decisión política. Correcto. Entonces, una pregunta clave aquí es, ¿cuál es el perfil típico de una persona que accede a puestos públicos? Para acceder a puestos públicos, la experiencia muestra que hay que ser universitario. ¿Quiénes son universitarios? Los que tienen ingresos. Los más pobres, digamos, las personas más pobres, según datos de 2010, solo logran tener el 1.3% en la universidad. Las personas de mayor recurso casi tienen el 24% de acceso. Y seguramente los sectores más ricos que no salen en este puesto porque seguramente distorsionarían mucho, la inequidad sería mayor. Bueno, ellos, digamos, cuando uno revisa la nómina de personas que han sido ministros en el gabinete, uno revisa la nómina de los diputados en los últimos periodos, uno observa que el perfil típico de estas personas es, es universitario mayoritariamente, es hombre y en tercer lugar tiene contactos políticos. Correcto. Entonces, los pobres no tienen estas virtudes, no tienen acceso al poder. Ahora, hay algunos sectores pobres que tienen acceso a estos sitios de poder. ¿Quiénes son ellos? Son las élites de las organizaciones populares. Vamos, si usted es un líder campesino, un líder sindical, usted puede llegar al ministro, puede llegar a diputado y puede llegar al alcalde. Lo más impresionante para nosotros, en nuestro estudio, es una cierta democratización que ha ocurrido en las alcaldías. Si uno compara la imagen tradicional de quien era alcalde de 1950 para atrás, el alcalde es el coronel, el caudillo rural y todos sus allegados. Pero a partir de los años 60 se inicia un proceso lento que en los años 90 está claro. O sea, hoy día un maestro puede ser un alcalde. O sea, ya no hay que ser universitario para ser alcalde. No puede ser un maestro que terminó secundaria y que es profesor y está en una comunidad rural. En algunas comunidades pobres, personas de condición analfabeta son alcaldes. Y algunas veces, digamos, se dedican a la agricultura y en algunos casos uno observa que hay varios miembros de la familia que han sido alcaldes. O uno también observa que si una persona ingresó como regidor, en la próxima elección es alcalde. Porque ahí, aunque no tenga mucha educación formal, ahí adquiere un entrenamiento, visión, sabe qué teclas tocar y en la próxima elección se hace alcalde. Creo que hay una verdadera revolución de expectativas democráticas en las alcaldías, como también hay una verdadera revolución de expectativas en el Congreso. Hoy más que nunca, una vez que el candidato a diputado no es escogido por el partido ni por el jefe de la corriente, sino que es producto de elecciones internas, usted ve que casi cualquier persona puede aspirar a ser diputado. Mario, ahora vienen las elecciones de cara, las elecciones que son el 28 de noviembre. Ya nos quedan unos pocos minutos del programa, Mario. ¿Cómo estos políticos están volviendo otra vez al mismo discurso, al mismo mensaje? ¿Cómo convencer a estas masas a que realmente puedan votar con conciencia y con sentido realmente democrático y patriótico? En medio de este ambiente de inequidad en el país. El discurso político se ha vaciado de contenido y ya no es persuasivo, porque la gente está convencida que ese discurso no va acompañado de obras. Entonces, cuando hay demasiada inequidad, cuando hay cierta ineficiencia del Estado en garantizarse recursos básicos a la población, el resultado es lo que los estudios llaman desafiliación, digamos, desentendimiento del Estado, pensar que la democracia no es una cosa que le concierne. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es que los políticos tienen que ser cada vez más cínicos, porque están convencidos de que lo que están diciendo no es cierto. Y la población sabe que no tiene la capacidad de decir lo que realmente están haciendo. Entonces, usted ve que el discurso político se ha vaciado de propuesta concreta, de propuesta efectiva, de propuesta viable, de propuesta realizable. Porque la pobreza no combina con la democracia. Es parte de una vieja discusión en los países industrializados que la democracia requiere ciertas bases sociales de bienestar. Requiere de la persona la convicción de que sus autoridades serán capaces de ayudarle a cambiar su situación. Si el Estado no es capaz de garantizar oportunidades de manera amplia, el gran perdedor es la democracia, porque la gente pierde la fe en la democracia, se adhiere a soluciones autoritarias o a soluciones populistas. Mario, estamos ya cerrando el programa. Quisiera que nos dieras un minuto, dos minutos, Mario, este último mensaje a la población, a la comunidad universitaria, sobre este informe que tú coordinaste por parte del PNUD de Naciones Unidas. ¿Qué mensaje alentador podemos llevarle a la población en medio con este informe que ustedes han publicado y que nos ubican en tercer lugar en América Latina como el país menos equitativo que Axel? Nuestro informe es propositivo. O sea, no basta con decir cuál es el problema, es necesario plantear cuál es la solución. Entonces nuestro informe contiene recomendaciones de política pública sobre lo que hay que hacer. Yo creo que el problema básico es que la vida tiene imponderables, pero los seres humanos tenemos la capacidad de transformar la realidad en que vivimos. Y es obvio que para transformar la realidad hay que llegar a acuerdos creíbles y cumplir lo que hay que cumplir. Entonces nosotros pensamos que la primera gran solución es una especie de pacto social sobre estos temas que son claves y en segundo, garantizar el seguimiento. La gran tragedia en Honduras es que las cosas empiezan bien y a los dos o tres años se desvían porque no hay un seguimiento escrupuloso y sobre todo externo a los que pactan. O sea, es la sociedad la que debe ser empoderada para monitorear los resultados que se obtienen y recordar a los que hicieron compromisos que esos compromisos deben ser cumplidos. Creo que este es nuestro gran desafío como país. Bueno, agradecemos a Mario Pozas, coordinador de este informe de desarrollo humano que presentó recientemente las Naciones Unidas de Honduras del año 2011. Así que gracias a Mario por estas consideraciones, por sus reflexiones, por sus comentarios, por todos sus puntos de vista en este espacio de a fondo. Así que los esperamos en un nuevo programa de la Televisión Universitaria. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.